Entre opiniones encontradas y dudas de comerciantes afectados por el incendio de la nave mayor del Mercado de la Merced, la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum acordó iniciar el desalojo de la zona afectada a fin de avanzar en la demolición que llevará dos meses y la posterior reconstrucción que podría durar siete meses. Acompañada por funcionarios y el alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, la mandataria también acordó iniciar mesas de trabajo permanentes para la reubicación y la entrega de folios de tarjetas de seguro de desempleo que sin intermediarios y a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo se entregarán a 2.538 locatarios y sus empleados. ¿Qué necesitamos? Pues ya iniciar. Y para iniciar pues lo que se requiere es que ustedes reciban su apoyo, ya todos fueron censados, entonces que reciban su apoyo, a partir de mañana se dan los folios, sería muy bueno secretaria que de una vez se ponga la fecha para la entregar la tarjeta, de una vez que nos digan ahorita cuándo se puede entregar la tarjeta y de ahí pues lo que necesitamos es que se muevan a la zona donde están ya las carpas, porque de otra manera pues no se puede iniciar la obra completa. La mandataria también les ofreció que todas las dudas y quejas que surjan durante los procesos de reconstrucción serán atendidos de manera personal por los servidores públicos y que ella estará al pendiente de ver todos los trámites y procesos que se realicen con transparencia, además de que acudirá cada mes a supervisar los avances.